¿Cómo les va? Bienvenidos a La Barbería Anivea Men y ESPN. En esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con dos referentes, dos históricos del Real Madrid, como Paco Bullo y Hugo Sánchez. Y nos vamos metiendo con lo que ha sido el fútbol, con lo que han sido las temporadas, estas temporadas tan atípicas en Europa y alrededor del mundo. Paco, ¿qué te pareció? ¿Cómo regresó el fútbol después del parón? Tuvimos 76 días consecutivos de actividad en las ligas europeas. ¿Qué sensación te dejó este regreso y cómo terminaron todas estas ligas? Bueno, es cierto que era algo muy extraño estar confinado, vivir sin fútbol. Nos faltaba algo en nuestra vida, en el día a día. Y bueno, al final fue una mini liga de 11 partidos que eran los que restaban para terminar el campeonato cuando el parón. Y ahí hemos visto, por ejemplo, a un Real Madrid que se ha proclamado campeón, muy seguro, muy fuerte, mentalmente muy ótimo. Y creo que hizo hasta la penúltima jornada, que fue cuando se proclamó campeón, 10 de 10, 30 puntos. Creo que más no se le puede pedir a este equipo. ¿Cuál ha sido la clave del éxito de Zinedine Zidane en el Real Madrid? Pues yo creo que comprometer a los jugadores a que él, no sé si se recuerdan que en fútbol picante mencioné en varias ocasiones que las declaraciones de Zidane cuando ganó las tres Champions seguidas, que es una misión dificilísima para cualquier entrenador del mundo. Y él, en su interior como técnico, decía, sí, estoy contento y feliz de ganar la Champions, pero a mí me gusta ganar más la Liga. Porque la Liga es un torneo de la regularidad y ese torneo de la regularidad en la mejor Liga del mundo, pues tiene muchísimo mérito. Así que Zidane, desde esas declaraciones dándole él prioridad a la Liga, pues entonces la misión a su segundo regreso al Real Madrid, estoy convencido que su primera misión era conseguir la Liga. ¿En qué radicó, Paco, la diferencia entre el Real Madrid y el Barcelona después del paro? ¿Por qué vimos un mejor Madrid y aún Barcelona disminuido? Bueno, yo creo que hay varios factores que debíamos analizar, pero uno de ellos, como bien comentaba Hugo, es el aspecto psicológico. Yo creo que el aspecto mental ha sido determinante. El Real Madrid preparó muy bien la vuelta a la competición, la vuelta a los entrenamientos. Creo que los jugadores fueron muy responsables en sus domicilios, entrenando y llevando al día todos los que le recomendaba el cuerpo técnico. Y luego sobre el terreno de juego, bueno, el Madrid regresó con esa mentalidad arrolladora, con ese espíritu y ese gen ganador que nos tiene acostumbrados, mientras que el Barcelona le costó, ¿no? Le costaba entrar en juego, generar fútbol, generar ocasiones de gol. Y bueno, con un Messi que no estuvo mal, no estuvo mal, no estuvo quizá a su gran nivel, pero con eso no le llegaba el Barcelona. Creo que el Barça necesitaba más jugadores que el argentino, necesitaba de otros jugadores. Estos no han aparecido. El Real Madrid sí que fue un conjunto muy sólido, muy solidario, y un equipo que creo que sinceramente merecía este campeonato porque recordemos que justo perdió el liderato antes del parón. El Real Madrid perdió ante el Betis y eso le costó el liderato después de haberle ganado 2-0 al FC Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu.